Para esta semana nos vamos al abordaje con los piratas del Caribe, navegando aguas misteriosas, además algo de Kung Fu Panda 2 y también exploramos las comedias que estarán llegando pronto a salas locales. Recuerda tu cites alzado a las 4 y media de la tarde y no te olvides que te seguimos llevando al cine cada vez más cerca. Y lo hacemos por ti.